TARCUS 2 ¿Qué es lo que te llevó a sacar este disco TARCUS 2? ¿Qué es lo que te llamas? 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 a full 100% ya de ahí tomamos ya pues para que buscar otro guitarista no había sentido o sea como también éramos chiquillos antes vamos a hacer otro grupo en fin pero yo me quedé bien aceptado me duró como que había peleado con mi chica una onda así esa onda de que porque yo quería hacer algo chéverísimo contarnos y todo eso demostrar en conciertos y todo eso para remate el disco no se vendió porque nadie lo entendía o sea era una música muy avanzada la radio dice este es algo más light me decían como Teleron me decían porque Teleron era light pero ya es hora que escuchan este tipo de música sí pero a ver este otro disco pues en fin hasta no las creímos a mí me encantaba pero han pasado pues 30 años después para que veo este fenómeno dios mío que es lo que pasa todo el mundo no solamente en el Perú yo diría que en el Perú es menos que ningún otro país aquí unos cuantos un público reducido pero en Europa miles de miles tienen el disco en toda Europa en Estados Unidos así es que dije por ahí se me cruzó en la cabeza a caramba entonces vamos a grabar los temas de Tarkus o sea que las canciones negra le propuse eso a Walvo Carrillo que también bateriza tanto de Teleron como de Tarkus y ahí estaba el hijo de Guillermo bacán hicimos el trío pero primero para tocar las canciones recuerdo la primera y de ahí la propuesta de grabar el segundo disco para eso tuve que regresar a Estados Unidos porque ya no podía quedarme más tenía que ir trabajando allá y este y preparar también las canciones porque solamente podía venir por un mes o un dos meses algo mucho no podía darme el lujo de de sacar arreglos y todas esas cosas claro que se los propuse a mis compañeros pero lo aceptaron aceptaron esos arreglos aceptaron las composiciones les encantaron y se llevó a cabo pues porque muestra está que hay un disco y ellos son los que o sea todos somos los que hemos ejecutado ese disco no para esto se ensayaron las canciones y se llevó al estudio se grabaron se mezclaron y se masterizaron pero por ahí este digamos entre gusto psicológico a veces uno graba una cosa y ese no se siente muy a gusto a veces yo eso lo reconozco y eso pasó con Cristian realmente como que él quería algo una cosa más más mística pero ya las cosas ya estaban hechas ya estaba diciendo bueno por lo menos lo dejamos para otro disco en ese sentido no terminé muy bien con él porque él se puso en esa situación de que había unos temas que ya no le parecía lo que había grabado pero ya pues todo implica inversión y también en la música es como un juego de azar porque a veces esto ha pasado con muchos grupos del mundo tú lanzas temas y a veces ni los propios músicos están en acuerdo de lo que han hecho pero llega a ser realmente después un éxito o sea con la gente no se sabe nunca y además yo digo no tú grabas una cosa ya tienes que estar contento con lo que has hecho porque mil ideas puedes tener en la cabeza después después te haces otra cosa y después tampoco no puedes estar contento y así no la forma correcta es inspirarte con la parte tuya claro con lo que tú recibes chévere hazlo de todo corazón y grábalo de esa manera y si ya se lo has grabado menos para volver atrás pero en fin el disco bueno me lo guardé por ese motivo por respeto solamente lo colgué en my face al irme yo ellos siempre tuvieron la idea de que querían hacer otras cosas si este lo guardé el disco lo guardé y este ahí ya pues salió la idea de bueno al irme yo este wallot lo dejé con un poquito colgado no porque realmente se le dije mira sólo para grabar pero de vivir aquí no puedo porque mi vida está allá o sea ya tengo mi trabajo mi hogar mi familia es toda una nota no puedo quedarme para esperar qué momento volver a tocar o qué sé yo ahora obviamente estás dispuesto a que si hay una situación grande un concierto grande bacán ahí sí me seguiría sacrificando por la música y venir porque todo es costo pues pasajes estaría y una serie de cosas que bueno a veces es difícil pero en fin este perfecto el disco lo colgué en my face y subió como una espuma increíble ahí me comencé a dar cuenta que realmente podría hacerse algo porque los mayores compradores porque me compraron muchos discos y mucha gente de europa este escuchaba el disco tal es así que si tú entras a my face te vas a encontrar con tiene más de 95 mil visitas en menos de un año y medio sí por supuesto que hasta final solamente que como ellos ya viven acá no tenían el concepto del tiempo que yo ya no podía seguir más acá y querían cambiar algunas cositas que habían grabado porque les parecía que otra cosa se habían inspirado en algo mejor eso es lo que está explicando en antes pero al grabarlo están hasta ahí estábamos contentos porque es como que si no estás contento yo no te voy a poner una pistola para grabar y al final y si grabas es porque estás de acuerdo no había ni una obligación ni un contrato de que te empujara a que que tengas que hacerlo o no entonces esa es la situación por eso es que pero aún así tuve el respeto de que como ellos no estaban muy de acuerdo de guardarlo lo guardado dos años pero ahora al venir con esta propuesta de tocar de nuevo con tela hace un concierto en el teatro con los japoneses ahí yo ya vengo ya con otra mentalidad y un disco es como dice la biblia ¿no? todo lo que está escrito, escrito queda ¿no? todo lo que está grabado, grabado queda y esto hay que mostrarlo no voy a meterlo al fuego entonces es lo que he hecho o sea simplemente ya por mi cuenta estoy tratando de mostrar a la gente lo que lo que fue este disco, lo que fue esas canciones y por eso estamos aquí ok, también he entendido bueno algunos medios que es el internet más que todo han habido algunos problemas me parece con lo que ha pasado en Indecopy o algunas cosas perdón con Update que has puesto algunas canciones a tu nombre ¿es verdad? canciones que había compuesto Darío y Anela, algo así de entendido bueno todo tiene una explicación en cuanto al nombre yo registré el nombre porque ellos se agarraron y dijeron el disco este no debe salir porque no deseamos este ya tenemos las canciones que creemos que deben separatar con dos pero bueno entonces acá viene entonces cómo va a ser todos estos costos que hemos hecho no, con este disco la hacerte como un solito entonces esa era la idea mi idea como yo invertí este disco entonces dije pucha ya se pasaban los 7 mil dólares por lo menos 6 mil dólares y es un dinero que a todo el mundo le cuesta ¿no cierto? entonces yo lo más sano que hice para que se conserve este disco y se proteja tuve que revisarlo claro 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 y eso fue lo que por esa razón nomás si no hubiera ocurrido de que no hubiera habido esa división de que realmente por supuesto claro que lo hubiéramos hecho los tres pero claro pero la cosa es que a la vez esa negativa entonces tuve que registrar el nombre para que ese nombre no lo usen como otras sanciones claro y bueno felizmente gracias a haber hecho eso no pudieron usar el nombre usaron el nombre de Tron diciendo que estas son las canciones de Tartu ese es el margen del público el público dirá pues como lo sienten perfecto además Tron es un gran grupo tremenda música que han hecho o sea han escuchado sus discos, sus canciones está muy bien muy bien eso ya no tiene nada que ver el asunto o sea están bien lo que han hecho y como Tron mejor perfecto pero Tartu es eso hay que ser leales ¿no? eso es Tron, eso es Tartu en cuanto a las canciones yo tuve participación en todas las canciones porque que pasa en los tiempos que estaba yo trabajando con Darío el único que trabajaba las canciones era yo y él de repente obviamente Darío para el primer disco puso casi todas las canciones pero las canciones que quedaron colgadas eran básicamente las mías que es lo mías en el Tartu 2 entonces claro que el único que... Cristian no puede recordar eso porque no había nacido partiendo por ahí Walo es baterista él puede recordar temas como no puede recordar pero algo que no se preocupó Walo es agarrar una guitarra y aprender a tocar aunque sea acordes o algo así que si lo hubiera hecho bueno ya él podría discernir mucho las melodías de las cosas es un gran batero tremendo batero para mí uno de los mejores aquí del Perú pero él no recordaba nada entonces yo lo que hago era acuérdate estas son las canciones que no siguieron a grabar pero estuve partícipe en eso y eso es lo que yo he hecho entonces por eso registrado acá tenemos ya y este... entonces estamos hablando que has registrado la canción que es del Tartu 2 a tu nombre y del Tartu del 72 tiene su última canción ¿Cuál es esa canción? Cambiemos ya ¿Estas están en update? ¿Las has registrado o no las has registrado? Sí, por supuesto, soy ella tanto Indicope como La Blanca Ok, y acerca de las realidades para los demás músicos por ejemplo, bueno, este Darío me parece que está en la religión, ¿no? este, no está acá, Guillermo está en Argentina hasta cuando se grabó el disco Tartu 2 Darío como el disco Tartu 2 Darío como había pertenecido a una secta religiosa todo el mundo se preguntaba dónde estaría Darío Darío era como que se lo había tragado la Tierra hasta en esos días estamos hablando del año 2009 o algo así e incluso volás volás eran de que él había fallecido ¿Ah? Es mentira, obviamente Claro, pero... No, obviamente, es mentira ahorita pero hasta ahí decía Dios mío, Darío ha desaparecido y por tanto yo por ejemplo yo reconozco muchas de estas canciones en la creación de Darío pero qué pasa el Tartu 1 en el caso de Tartu 2 Pro en el Tartu 1 tenemos que todas las canciones son de Darío menos una pero ¿Quién come ahí? en todas esas canciones ¿Tú crees que Darío recibió un sol por eso? y yo por un solo tema mucho menos ¿Quién comió ahí? el señor Juan Jaime perdón Jaime Guerrero hijo del señor Juan de Sánchez Manuel Guerrero yo no sé si fue trampa o lo que sea cómo fue yo era chiquillo no me acuerdo si firmé un contrato no la cuestión que ellos tendrán en la policía y por supuesto pueden hacer lo que quieran con ella pero por lo menos la dignidad de pagarnos legalidad eso debe ser justo nunca hemos visto un sol de eso si yo grabo Tartu 2 y me encuentro con que ellos hayan registrado el nombre o y que con eso me hagan me pueden hacer supongamos podrían haber hecho eso este tampoco no te lo delata de Indicope que si está o no está registrado si estuviera registrado por ellos que yo me imaginaba que era eso cualquier cosa que yo haya hecho una grabación ellos podrían tomar rienda suelta con este Tartu 2 porque este lo han hecho con Tartu 1 con Tartu el primero entonces en este Tartu 2 para asegurarme si tú entras adentro vas a encontrar una página informativa donde ahí yo le digo tributo a Darío y les agradezco por todos los temas porque hasta ese momento yo lo creía fallecido si yo pongo como titulo también Nathan Sandianella que va a pasar que ellos van a cobrar o lo que sea porque ¿quién ellos? lo demás lo demás porque ellos han cobrado incluso la regalía del Tartu 1 porque cuando yo he ido a la DAE y pido mis regalías aunque sea de un solo tema eso aparte de tele hasta ahora me siguen diciendo habla con tal persona habla con tal persona habla con tal persona una vez una persona me dijo no voy a decir el nombre tienes que hablar con Jaime Guerrero porque con él hicimos un trato de que él iba él iba a cobrar también las regalías y se las iba a pagar a ustedes ¿qué es esto? ustedes tienen que pagarme las regalías ustedes son una asociación peronada que tienen que proteger las sanciones yo no tengo que pedirle a él a lo mucho que le podría pedir a él si es que hay derecho de producción significa del disco entero pero ellos dicen que no ustedes tienen un arreglo con mi padre de que no no voy a cobrar un sol claro no o sea me aclaro la vez pasada por derecho de producción ni un sol ustedes cobran regalías en la DAE pero eso es mentira porque la DAE también me dice a mí Jaime es el que tiene que pagar eso a ustedes porque hemos hecho un trato con él y así me han tenido venciendo entonces lo más lógico pues hermano en la vida voy a ponerle voy a ponerle voy a poner otro nombre para qué para que sigan comiendo esos tipos de esos ni hablar con él además si yo me hubiera muerto dime un tema de estos de Tartus 2 me los llevo yo adentro me dijo en el mes entonces es algo ridículo estar discutiendo esos puntos cuando ni siquiera nunca ningún músico de acá sabemos que recibimos un sol de realidad por eso y eso es lo peor que sucede al músico peruano es el mal apoyo que nos dan a todos aquí en cuestión de venta de discos en cuestión de cualquier cosa en difusión musical que es lo más importante cuál es la difusión musical que existe en el Perú ahorita el Perú es el único país en el mundo donde no escuchamos música nueva ¿puedes creerlo? somos el único país si escuchas música nueva es porque alguien trajo un disco o algo justo así o por ahí se le ocurrió en una radio meter algo de Lady Gaga o lo que sea pero no el 80% el 90% de la música es cumbia y reggaetón un 10% para distraer a la gente bueno canciones de recuerdo la inolvidable o lo que sea pero ¿qué música ponen? 60, 70 y 80 punto 90 por ahí un poquito pero música nueva nadie sabe en Chile, en Bolivia, en Argentina se sabe se está descultarizando al pueblo peruano con la música rock lo único nos amparamos en ir a comprar los vinilos o los discos o tener nuestra internet que nos apoya pero ese hermano al final de cuentas ese es un 20% de difusión el 80% está en las radios toda la vida ha sido la radio la radio es lo que es lo que circula en los microdiceros y todo ello esa gente está ignorante de lo que es música rock hasta que tenemos que buscar un cambio sobre eso en ese sentido en lugar de estar preocupándose oye que esa cancioncita no te pertenece o que eso hermano hagamos un un movimiento en contra de esta situación porque la gente no se dan cuenta la gente solamente están cantando en sus cabezas melodías de los 80 y 70 eso ya se creó ya no tienes por qué escucharlo o si lo escuchas de repente porque te gusta perfecto escuchas lo que quieras pero pero imagínate que vivimos en el tiempo de los 80 y que y que nos cierren toda esa música creada en los 80 solamente nos hacen escuchar música 60 50 40 eso es lo que está pasando ahorita nos han hecho un bloque completo de lo que es hacer música nueva y un muestro en la pared hasta nuevo aviso ojalá que como mal además no las cosas también le den el 40% eh a los peruanos no de ese derecho de canciones que sean nacionales eh bueno eh para terminar la la entrevista eh que es el eh piensas que de repente eh van a regresar alguna vez a tocar junto con el hijo de Guillermo con Cristian Manlaque con Waldo Carrillo de repente sacar eh un un nuevo disco de repente conversar eh ¿no? para que las aguas se se calmen un poco yo no yo no quiero hacerme frentes o sea yo lo que más lo que yo amo más en mi vida es hacer música y y la música es peace and love paz y amor eh welcome si sale un contrato una cosa así yo le digo mira y esto quieren tocar conmigo perfecto pero con condiciones de que no vayamos a derrotarnos cosas de patado o porque grabé esto que no le gustó que esto sí que no porque la música tiene que ser en paz en agonía y todas esas cosas es la única forma más a mi edad porque voy a tener que pasar todas esas situaciones ese por un lado y si me dicen no yo tiro para adelante normal este tengo un hijo que se llama también cristian y toca bastante guitarra este cristian para que se bueno se siente tarcus con muchas razones por su papá pero también mi hijo también se siente tarcus y tiene bueno tiene 22 años no te digo que voy a armar un grupo con él pero eh el punto es yo con waldo porque si somos los originarios entonces si waldo no desea participar eh voy a tener que buscar otro baterista o hacer algo si es que salga de alguna situación pero yo no apuro eso yo simplemente estoy mostrando yo no apuro de hacer presentaciones sino primero mostrar el disco a la gente eh mostrarle las canciones si a ellos les gusta y quieren hacer algo bienvenido ¿no? y y y yo con las puertas abiertas de volver este conciliarme con esta música con ellos incluso pero que todo sea en armonía y en paz eso sería lo más lógico ok eh bueno entonces ese es el mensaje para Cristian y para Waldo por decirlo así ¿no? no yo los mira ellos los amo bastante con ellos he estado trabajando hace poco eh tanto a Waldo que somos la harina de otro costal que se llama Telera hemos hecho este un gran concierto Cristian lo invitamos a una canción bestial pero yo quiero que ellos este digamos este mediten el aspecto de que lo que se hizo se trabajó se ensayaron las canciones se fue al estudio todas esas cosas no se hacen dos días se ensayaron por lo menos dos meses se grabó en un mes son ya tres o sea se calificó las canciones una vez terminadas grabadas de ahí se mezclaron se masterizaron y ahí los tres hemos tenido participación y yo tengo el respeto grande de poner en el disco la participación de ellos tú abres el disco ábrelo nomás y encuentras la foto de los tres que cuando ellos cuando Cristian me decía no no si se va a salir ese disco que no quiero salir yo eh en eso si no le hice caso porque respeto el respeto más grande es decir a la gente este disco grabado fue grabado por los tres y ahí y eso es lo que dice ahí en el disco tenemos las fotos tenemos esto y tenemos este ahí los créditos puedes leer los créditos por favor si los lees tú mismo eh bueno al principio sale del uno lees a canciones después sale una tanzón voz bajo guitarra acústica piano seguido Cristian Van Laque guitarra eléctrica y coros igual lo que arriba batería percusión y coros ¿no? grabado en los estudios MSA donde los hermanos jornal ¿no? en abril de abril a julio del 2008 Lima Perú salen unos teléfonos registrados en Indecopy y Nathanson Music Production con Updive también ¿no? espero que te guste si, si, si claro ahí lo tienes muy bien ok, muchas gracias Alex por la entrevista gracias por tu tiempo y bueno espero este que regreses y hacer más música y hagan otro disco de Tarkus con tu hijo de repente ¿por qué no? con los dos Cristian perdón y con Walo pues ¿no? yo deseo muchas cosas así pero pero si no se pueden la vida continúa la vida continúa con la música y yo tengo que seguir haciendo música y ya tengo ya suficientes temas en mi cabeza ahorita como para hacer un Tarkus 3 todavía vamos a ver qué pasa ok Diego muchas gracias a ti gracias y cuídate bastante un abrazo para todos los que han escuchado esto bueno ella anda por los jardines del hogar y hasta el amor se va ella toma de la canasta un laurel y despacio lo ve en la mañana sus pies van sin pisar y en la brisa cae y en la brisa cae en la mañana sus pies van sin pisar la 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video